¿No? Así. Vila el color de su alma La estallada en este mar En su alma diga despierta Ya no quiero estar sin despertar Tan tarde, tan día Tan temprano en la noche El frío me abraza y ya es mi despertar Tan pura y sin verdad Suspiran en mi alma Fues ángel de la noche El frío me abraza y ya es mi despertar El frío me abraza y ya es mi despertar Es mi despertar Es mi despertar Es mi despertar Tan tarda en el día Tan tarda en el día Tan temprano en la noche El frío me abraza y ya es mi despertar Tan tarda en mi alma El frío me abraza y ya es mi despertar Tan tarda en el día Tan tarda en el día Tan tarda en el día El frío me abraza y ya es mi despertar Tan tarda en el día 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 Tan tarda en el día